El actual santuario de las Bienaventuranzas está sobre el monte en que Cristo llamó Bienaventurados a quienes viven de acuerdo al Evangelio. Desde ahí se tiene una vista panorámica del lago a una altura aproximada de 200 metros. Es obra del arquitecto italiano Barluzzi y se consagró en 1938. Está construido con bloques de basalto negro local y con piedras blancas de Nazaret en los arcos y las cornisas. Su planta es octogonal en homenaje a las ocho Bienaventuranzas. Esta es la fachada principal vista desde la casa de los franciscanos. El arquitecto quiso privilegiar el monte más que el edificio, por lo que el interior es muy pequeño e íntimo. En el centro se observa el altar enmarcado por cuatro pequeñas columnas y un arco triunfal. Las columnas son de pórfido y el arco de alabastro. La cúpula dorada representa al cielo y para llegar a él se observan en las ocho ventanas cada una de las Bienaventuranzas mencionadas en el capítulo quinto de San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. El tabernáculo sobre el pedestal de pórfido tiene relieves de bronce dorado con fondo de lapislázuli, obra de Mistruzzi. Desde el tabernáculo parece surgir en mosaico el río de la gracia que desciende del altar y produce las virtudes teologales y cardinales. Aquí se puede leer gloria a ti Cristo. La templanza, la fe, la fortaleza, la esperanza como barca en medio de la tempestad, la justicia, la caridad como un corazón lleno de llamas de amor. Y finalmente la prudencia con una cara hacia el futuro y otra al pasado para no caer en el error simbolizado por la serpiente. El santuario nos recuerda que siempre es bienaventurado quien se encuentra cerca de Dios y quien puede visitar estos lugares.